y vamos a echarle mielcita entonces de hecho mielcita para que le guste para que lo sabore entonces la primera vez que le metemos algo en la boca vamos a ver que reacción toma eso vamos a apretársela acá un poquitico entonces miren que está fastidioso porque es primera vez que le colocamos algo dentro de la boca esto es normal que esté fastidioso pero con el tiempo se va acostumbrando se va acostumbrando vemos lo que más que eso ahí mientras tanto vamos a darle rasqueta vamos a tornearlo vamos a ensillarlo y que se va acostumbrando a tener esa jeterita en la boca de la jeterita no le vamos a hacer nada esto es solamente para que se acostumbre y aquí en adelante se la vamos a colocar para que se acostumbre le echamos miel en la jeterita para que le sepa le sepa gusto siempre buscando que lo que le hagamos a él le guste entonces vamos a empezar a rasquetearlo bueno aquí le estamos dando rasquetica dándole rasqueta y de una vez que él se vaya acostumbrando a tener algo encima de la lengua en este caso es una jeterita una jeterita que no está apretada no está apretada acá está sueltica y no tiene cierrabocas él puede abrir y cerrar la boca como lo está haciendo ahí él encarama la lengua y vuelve y la baja a ver entonces uno tiene que pensar bregar a adivinar lo que él está haciendo y todo tiene lógica ¿y qué está haciendo él ahí? bregando a quitarse eso de la boca como abriendo la boca subiendo la lengua bajando la lengua pero haga lo que haga tiene eso ahí en la boca con el tiempo que tiene que hacer acostumbrarse y con el tiempo que va a hacer va a jugar con esa jetera en la boca ahora que no tengo jetera le puede colocar un filetico si es oxidado mejor porque el filete oxidado suelta óxido y ellos van a saborear ese óxido y van a jugar con ese óxido si ah que que tengo digamos un frenito pequeñito también un frenito pequeñito también sirve lo que no puede hacerle uno es colocarle riendas o quebrarlo de la boca me gusta más un filetico pero que el filetico tenga una corredita acá o una jeterita así como esta para que él con el tiempo se acostumbre a tener la lengüita ahí abajo de la de la jetera la jetera siempre por encima de la lengüita o el freno o el filete siempre por encima de la lengua lo que no podemos es obligarlo entonces cuando lo amarramos para obligarlo a que tiene que tener la lengua abajo antes más vale encaramar la lengua y a lo último se ponen malucos para unos colocarles algo en la boca porque lo estamos obligando a que tiene que tener la lengua abajo al cambio así él sube y baja la lengua él sube y baja la lengua normal hasta que se acostumbra vea ahí ya se va relajando más vea vamos a ensillarlo vea lo mismo con delicadeza que huela a los hombros una silla con delicadeza la ponemos arriba suavecito como lo noto relajado entonces se la voy a apretar no se la voy a quitar ya hace el proceso de que le quito le pongo le quito le pongo ya así como lo estoy viendo yo a él no hay necesidad de hacérselo ya ya si por alguna circunstancia él se vuelve incómodo para ensillarlo entonces vuelvo otra vez a hacerle todo ese proceso pero en estos momentos no le muevo los pelos de acá de la crímbia que queden afuera de la alfombra eso y procedo a ensincharlo suavecito con delicadeza para que no aprenda a colgarse hoy él va a estar fastidioso va a estar fastidioso por lo de la boca pero ya dentro de varias sesiones ya lo vamos a ver más calmadito de la boca vea está sueltito acá vamos a ir apretando suavecito al lado y lado que nos quede esta argolla a la misma altura al lado y lado lo mismo acá vea va a apretarle suavecito la cinchita acá vea con delicadeza para que no aprenda a colgarse ¿qué es colgarse? jalar hacia atrás bien vamos a apretarle otro poquitico vuelvo y suelto esto es sin pereza vuelvo y suelto y apreto otro poquitico listo me cae la mano ahí quedó más o menos no muy apretadita vamos a empezar a tornearlo en este caso se ha cogido acá abajo vea hay veces que lo cogen de acá pero por ahora no hay necesidad por ahora lo vamos a poner de acá de abajo de este nudito de la axola entonces vamos a proceder a tornearlo para que queme esa narquilla pues va a arreglarlo no necesitamos ponerlo a correr si él quiere correr lo vea pero si hay forma de que no me pueda mejor esto lo hago por el fin de que él se me relaje vea no lo debo correr no lo debo correr en este caso en este caso me está dando la facilidad para manejarlo acá de desviado que ensucie vas a mi muñeco sopapito sopapito si siento que me hace fuerza en el pisador lo amarro al poste ganas de correr ganas de correr ganas de corcoviar pero yo desde acá lo voy manejando así que se me va acostumbrando a la jeterita no es pala donde él quiera no es pala donde él quiera no es pala donde yo le dé la orden la ayuda mía es el poste el poste siempre la ayuda mía él está buscando juego déjalo que queme toda esa energía para empezar a entrenarlo ahí él está sintiendo los estribos como los estribos le tocan a él las costillas estaba acostumbrando si le intenta corcoviar yo lo llamo de acá del pisador que no me clave la cabeza que trote relajado él va viendo que si trote relajado yo le suelto pisador para que abra más el círculo y que si le da por correr o por tirarse al corcoviar yo ahí mismo lo recojo del pisador lo llamo del pisador hacele bastante tiempo esto hasta que se nos relaje ¿qué está mostrando ahí? que todavía hay que hacerle bastante tiempo porque no está relajado que queme esa energía esto es de paciencia hacerle que se nos relaja mire que él no puede concentrarse en varias cosas al mismo tiempo vean en estos momentos cerró la boca y ya no está amascando la agetera sino que está concentrado como en jugar como en correr a medida que se va relajando empieza ya a concentrarse en la boca a amascar son varias cosas que él que se va concentrando entonces hay que analizar todo eso ganas de cambiar de lado yo no le doy la orden él tiene que enseñarse a que es cuando yo le doy la orden entonces yo noto de que de que él quiere cambiar de lado del círculo pero no es cuando él quiera es cuando yo le doy la orden entonces yo estoy pendiente de verlo un poquito como calmadito y ya le doy la orden de cambiar entonces le voy a dar la orden de cambiar de nada de ver fíjate ahí mismo eso eso es lo que él quería vale este es el lado además de mi culpa le ha dado a él si veo que se me abre mucho entonces ya le hago un nudo calpizado a suelo dominar mejor por ahora se me está dejando es un potro de mucha energía eso lo llamo yo de mucha energía explota eso es normal ven está aprendiendo todavía no lo hemos hecho errar todavía no lo estamos sacando amadrinado para la carretera entonces y está bien los casitos está bien no están espiaditos ni nada este piso es muy bueno muy grandito pues por ahora no hay necesidad de cerrar toda la vida este lado es donde más dificultad era ellos tienen un lado que aprende más que otro derecho o supo me negociado lo lo esto es que no, si no regalen, lo seguimos con el próximo proceso que es personal, lo que nunca, lo que cree. Ya nos va relajando más, va a cambiarle de ladito, va a cambiarle de lado, va a cambiarle de lado, se va acostumbrando a echar para adelante, a tornear, a tener esa silla encima, a sentir los estribos, la silla, a tener esa jetera en la boca, a sentir esa jetera encima de la boca, a sentir esa jetera en la boca, a sentir esa jetera en la boca, a sentir esa jetera en al golpe, a tensa. No tengo miedo, me han tirado a atacarme, a morderme, a pasearme, por qué, no se va haciendo nada malo. ¿Y a ella le va gustando esto esto? Si no le gustara, hace rato me hubiera atacado. El camino es barrio de héroes, los desagramines, los besitos es suciantos, esto si. Así cuando el va trotando, los estribos no les golpean, no les acude tanto, pero lo que resulta más cuando el va trotando caminando, en cambio que al ofando los estribos le pueden golpear, entonces se me va a demorar más para acostumbrarse a la silla de los estribos. Se me puede antes de asustar, aunque si trotando no hay peligro, ya hago la orden para que siga caminando, ya que eso es ir caminando o trotando, luego más relajado, vamos a cambiar de lado, para que aprenda que siempre que yo cambie el pisador, es para cambiar de lado. Miren que este fue otro principio, me tocaba que hacerle un nudo acá al pisador porque me jalaba con mucha fuerza, miren que ya hoy no tengo necesidad de hacer ese nudo que le hacía yo en el pisador, está ya más fácil para manejarlo del pisador, ya sabes, miren que lo llevo suelto. Un potro muy voluntarioso es, que le gusta mucho ir hacia adelante, es muy fuerte. Lo que no puedo dejar obligarlo, obligarlo a hacer lo que a él no le guste. Entonces, ¿qué pasa? Es que este lado es el lado de más dificultad de él, entonces voy a encarnizarmele, abolearle a este lado. Hombre, puede llegar el momento que lo aburra y va a aprender a plantarse, a no trabajar en este lado. Entonces yo no lo aburro, yo le cambio, le hago hacia los dos lados, el lado donde él tenga más confianza y el lado donde él le falta. Miren que en estos momentos yo le voleo más poquito el lado donde él casi no tiene confianza, con el fin de no aburrirlo, pero como este es el lado donde yo noto que a él le da más dificultad, entonces le hago más poquito. Voy a cambiarle de lado, espero haberlo más sueltico del pisador, más relajadito, ahí ya empieza, el paso empieza a doblar, más sueltito, pero yo lo noto como más, pero estoy pensando en cambiarle de lado, ahí lo noté, más a ver las hay, pero también lo del lado. Con el bien de que él vaya buscando otro hueso, va buscando irse más relajado, más suelto del pisador, sin tener que estar yo jalándonos, y aprovecho esos puntos buenos para hacerle como recompensa del cambio. Por ejemplo miren, tienen el pisador, tiene momentos que se destienten, pero es un momento destemplado, ahí se templó, ahí se templó, va templado, ahí va, destemplado, ahí va, volví destemplado, ahí va destemplado, ahí va destempladito, ahí va destempladito, me gusta más cuando va destempladito, porque él va sintiendo que no hay presión en la actividad, eso es lo que tiene que aprender, hacer las cosas sin presión. Como este es el lado de más confianza de él, a este lado yo le puedo hacer más tiempo. Veo que le da toda la cuerita, va a ensuciar, entonces lo forza que siga caminando, vea, otro tanto eso, miren que se destiene el pisador, vea, vea, no más, va aprendiendo a tornear con el pisador de templadito, vea, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno cuando está relajado, que yo sé que no va a correr, no va a sorpollar, vea, estoy pensando en cambiarle de sentido, entonces voy a esperar que vaya con voluntad hacia adelante, y con el pisador de templadito, vea, cuando lo vea con esas comodidades, el cambio de sentido, el pisador va de templadito, para ese templadito lo va a cambiar, vea, miren que esté la oleada, va a dificultar, vea, es normal, porque apenas aprendiendo, ahí se va templado el pisador, miren que hay momentos donde el pisador destempla, vea, ahí destempló, vea, destempló otra vez, la prenda, ahí después el pisador destempladito, ahí no está templado, pero esto quizás está pidiendo abrir más el círculo y yo no lo ve, ahí ya destempló, uno le va sacando gusto a esto, cuando le va poniéndolo cuidado a todos estos detalles, una simple torneada, y él está prendiendo, y yo también, vea, y estamos sacando gusto los dos, va a destemplar tu pisador, vea, ya fue una torneada, sin sentir presión por las actimas, vea, que se le morí ese límite que yo le pongo, con el pisador, eso, y yo estoy caminando detrás de él, es que siempre le traemos lo que tiene, no me le quedo quieto, yo ya veo que no va a toco ya, entonces, ya lo dejo que él, baje un poquito la cabecita, eso, que es siempre el pisador, a medida de que él va, estando más calmado, yo también, le voy cediendo, este es el lado maloquito de él, yo estoy poniendo más confianza, estoy poniendo mucho mejor, entonces no espero aburrirlo, lo que, lo estoy pensando en cambiarle de lado, mire como va entregando la cabecita solito, vea, él solito va entregando, la cabecita a este lado, vea, sin yo buscarle todavía eso, vea, muy bueno, va a cambiarle de lado, vea, va muy bien el cambio de lado, eso, si ven como él va, como entregando la cabeza casi adentro, vea, mire, yo no lo estoy fijando con el pisador, realmente el pisador va descolgadito un poquito, vea, entonces el solito va metiendo la cabecita acá, adentro del círculo, vea, el solito, vea, si ven, vea, va aprendiendo, va aprendiendo de que si mete la cabecita adentro del círculo, el pisador se va a destemplar, y va a sentir el comodidad, porque no va a sentir ninguna presión en la jáquima, entonces, y al mismo tiempo, se me está relajando, y al mismo tiempo está aprendiendo a tornear, y al mismo tiempo se me está acostumbrando a la jefera y a la silla, vea, varias cosas que podemos hacer al mismo tiempo, así es como me metes la cabecita, va a estar para adentro del círculo, eso, ahí lo que se fue es arreglarlo hacia afuera, que me empiece a mover de una vez la parte delancha, la parte de la trasera, hacia afuera del círculo, y que empiece a mirar con la cabeza adentro del círculo que estamos haciendo, que me quedé en venta la cabecita, yo le hago un ojo pisado, vaya, va a salir mucho a un lado, para no agurrirlo, yo estoy pensando en cambiarle el aire, va a cambiar el helado, vamos a abrirlo, eso si, que me eche la trasera para allá, para afuera, para afuera del círculo, y que la cabeza, le vaya empezando a apuntar a caer dentro del círculo, mire como mete la cabecita, dentro del círculo, eso es muy bueno, mire como la cabecita la he metido dentro del círculo, vea, yo he solito, sin caerlo, yo he pisado, entonces cuando me hace eso, le suelto pisado, eso, entonces acá en el torno, se pueden hacer muchos trabajos, muy buenos, que le van a servir, y ya más adelante, sin afán, lo sacamos ya a la carretera con Madrid, pero acá estamos adelantando mucho con él, como mete la cabecita por momentos, vea, y él va aprendiendo de cuando yo, me le acerco con la mano, él va a echar el anca, o la parte trasera, hacia afuera del círculo, vea, miren esto, va a cambiarle de lado, y también de lado, miren que ya no quiere correr, porque llevamos bastante tiempo acá haciéndole esto eso pero está incómodo pero está incómodo en la boca por la jetera porque es primera vez que le ponemos eso en la boca eso es normal eso es normal no está ajuagado el sudor porque no lo estamos girando a cansar no, no lo estamos girando a que se arreglar nos lo miramos corriendo y vamos al lado del sudor y aquí yo le hago bullita y noto que no corre y vean, está haciendo bullita y él no corre es buena señal está calmado vean lo que hace es andar hacia adelante más no corre no se me asusta con las bolitas que estoy haciendo está calmado vean vamos a cambiarle de lado mire mire como él se va yendo con la cabeza metida acá ya adentro se va yendo hacia afuera con el cuerpo vean muy bueno muy bueno vean y mire que lo está haciendo y mire que lo hacen para el lado donde él tiene más confianza para el lado durito todavía no lo hace es normal vean con él es de ladito que está incómodo por la boca es un normal ya en estos días lo van a ver cómodo por la boca a medida que los bajos comprando está relajado ya ahora sí voy a colocarle las riendas muy bien papito muy bien eso mi viejo ahora me lo voy a montar a hacerle lo mismo a recordarle lo mismo mire que es más el tiempo que lo trabajo yo desde el piso a montado yo en estos momentos montado no le hago mucha cosa me ve porque no quiero incomodarlo a él con todo el pecho mío vamos a acomodarnos bien hazme la magia y vean yo lo voy a analizar como lo siento está más calmado entonces ya no no le hago eso ímele bájamele eso vamos a cabestear hazme un poquitico más excitado eso sí ahí se ve eso sí yo acá póngale mucho cuidado a las manos mías lo que yo le hago cuando él busca clavarme la cabeza él busca clavarme la cabeza entonces yo lo llamo un poquitico de la rienda eso sí aquí lo que yo no le hago que le va encima oye eso y cuando él lleva la cabeza en un punto bueno yo bajo las manos y dejo que las riendas se van colgando vean miren como por momentos la rienda se ve colgando ahí busco clavarme la cabeza eso 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 sí que la prenda andame eso eso sí muy bien que la prenda andame con la rienda sueltito o sea y con la cabeza o el cuello pues un poquitico levantadito ya cuando él quiere como plantarse él lo llama vean ahí lo llamo vean eso ahí lo llamo vean eso hasta que la prenda andame con el pisador sueltito tiene que prender así vean a no sentir ni presión mía ni presión de él cuando está haciendo las cosas bien ahí no siente ninguna presión vean mire como va vean va bien el pisador sueltito vean ahí volvió la cabeza entonces ya yo lo llamo con la rienda y él lo llama hacia él eso ya aprenda ya aprenda andar con el pisador sueltico eso y con la rienda sueltica si yo siento que se me va acelerando yo lo sostengo que se me va pero caminando caminando al paso al paso en el que va el que lo va cabeceando eso lo está haciendo muy bien eso tampoco que se le pegue encima al que lo está cabrestiando si a cierta distancia una distancia donde el pisador vaya sueltito el que mide la distancia es el caballo el caballo tiene que medir la distancia yo no lo dejo ni acercar mucho eso y él no deja que el caballo se quede atrás mire que eso ha sido eso el caballo se va acostumbrando a eso está fastidioso por la boca es normal es primera vez que le ponemos una jeterita es normal está mucho más calmado de las veces anteriores que me le he montado eso voy a pararlo para que pareste lo paro eso él solo se está flexionando eso lo paro que relaje eso yo sé que si lo va a flexionar va a flexionar pero no quiero hacer eso mire que él solo se flexiona cabestelo eso en ningún momento lo estoy caloneando ni pegándole ni chupándole nada yo le doy que ande para adelante simplemente con la cabrestiada a ver más o menos yo creo que lleva llevamos por ahí ¿qué? media hora creo yo o 15 minutos o 20 minutos de entrenamiento no sé pero todo ese tiempo que lleva de entrenamiento ha estado él con esa jetera en la boca es tiempo que le va sirviendo para que se va acostumbrando a la jetera llámenlo eso no lo estoy llamando para flexionar llámenlo atrás para allá eso él ha estado ya así por las jeteras eso cambia de helado hacia afuera eso 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 él clava la cabeza como bregando aquí está la jetera y lesiona como bregando eso es normal no me coca porque está calmado ya está relajado porque no es energía que le sobra va a parar lo par de eso y tengo así por ahí voy a quitarle la silla y me lo va a llevar con la jetera hasta la pesebrera ya nomás lleguemos a la pesebrera le quito la jetera y las aquí y la pesebrera y y y